Por qué camino sigo, por qué camino sigo Me miras de frente y me dices, por qué estoy tan raro Pregunta por mi experiencia, por qué estoy así Ay, me pides que sea muy sincero, que ya nada te oculte Y que ella comprenderá, y si le pido que se vaya Ella se irá, y ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá No puedo seguirte engañando, no puedo mentirte No te haré más daño, tienes que saber por qué estoy extraño Tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo, y nunca la he olvidado Y por más que lo intento, no lo puedo hacer Y con peles por dentro, mi sueño, mi llanto El llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir, y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor, decí de este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerde sería un querer No me dejes solo en el camino Tengo miedo de seguir, si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Que este libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir, y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está